Yo, 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 yo En fin, el Sinfine Records, la Sinfine Records El Soner, 2012, va, 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 va Soy humano, por tanto le temo a la soledad Dame la mano y vayamos a buscar felicidad Voy por la sociedad, pa' disfrutar a la gente ¿Me entiendes? Porque entonces pensamos diferente La muerte me hace valorar la vida que tengo más La vida que llevo me hizo madurar y luchar de nuevo por mis huevos Hoy me quedo tirado en la cama, voy a vivir la vida como si no hubiera mañana Mucho tiempo busqué una dama para hallar cariño Pero el tiempo perdido mato al niño y me hizo un amor más frío ¿Qué te digo? Hablando de amor soy un vagabundo Me cierro en mi habitación planeando conquistar el mundo en un segundo Hablando de nada te cuento todo, solo son secuelas que me dejaron Mi odyssey en el lodo rompo lo monótono montándome en el beat Solo contordo yo el micrófono desde la sinfín, en fin No sé qué pensar hoy en día, me agobia la misma rutina Una vida vacía, poesía, para el momento fría Como el sentimiento, el tormento se alivia cuando consigas estar contento, en fin No sé qué pensar hoy en día, me agobia la misma rutina Una vida vacía, poesía, para el momento fría Como el sentimiento, el tormento se alivia cuando consigas estar contento No miento, es cierto, todos buscan ser felices Sé que pierdo el tiempo, pero bueno, hay otros recuerdos grises Trisesa baila esta pieza, no sé ni por qué pregunta Trisesa mi bella musa, mi musa más prostituta Astuta y aún así nunca ha dejado de estar conmigo Yo mismo me aíslo, mi padre dijo que estoy perdido Amigo, no camarada, si acaso y por compromiso Lo único que prometo lo cumplo y eso es ser distinto Distingo el rap que vivo, respiro y siento que existo Cada que siento dolor, voy a libreta y lo escribo Grito al micro, palabrotas, las ideas fácil brotan Prefiero decir que siento que andaré explicando broncas Podrás cambiarme por ese tipo malote del barrio Para ver si en ese año les alcanza con su salario Yo por eso día diario, lucho por un buen futuro A menudo sin rumbo, más lo busco como trotamundo Vagabundo en un mundo que me hundo y pregunto el por qué En un minuto o segundo como el humo todo se fue Y me quedé en el ring desde que te perdí Y te lo vuelvo a decir, R.A.P. de sin fin En fin, no sé qué pensar hoy en día Me agobia la misma rutina Una vida vacía, poesía Para el momento fría Como el sentimiento, el tormento se alivia Cuando consigas estar contento En fin, no sé qué pensar hoy en día Me agobia la misma rutina Una vida vacía, poesía Para el momento fría Como el sentimiento, el tormento se alivia Cuando consigas estar contento Cuando consigas estar contento Esto es el Sin Fin Records 2012 El Sin Fin El Sin Fin El Fin El Fin El Sin Fin A huevo perro